Mi nombre es Steven Ducard, soy de la Oficina de Depresoría de los Inquilines, soy el coordinador de actividades en la comunidad. Hoy nos vamos a enfocar en el trabajo en equipo hace el sueño realidad. Lo que vamos a hablar es, cuando eres una asociación de inquilines, tienes que actuar como equipo. Entonces vamos a hablar de cómo crear una asociación de inquilines fuerte y cómo crear reuniones efectivas. Tengo algunos documentos acá, por favor, tómenlo con ustedes. Tenemos agendas, ejemplos o minutos, y minutos que ustedes pueden utilizar. Si ustedes tienen preguntas, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirlos. El objetivo, como dije anteriormente, es cómo llevar a cabo una reunión de inquilines efectivamente, cómo llevar a cabo efectivas reuniones. Y la importancia del trabajo en equipo. Quiero que sepan que ellos también me han ayudado en la presentación, preparadas panfletos que pueden distribuir con ustedes y para aprender cómo nos vamos a convertir en un equipo eficaz y con una comunicación eficaz. ¿Alguien de aquí me puede decir qué es una asociación de inquilines? Mi entendimiento es que un grupo de miembros en la junta que se reúnen para el mejoramiento mutuo. Puede ser que no sea toda la situación, todo el caso, pero con esperanza será así. Hay algunas personas que tienen una posición más dominante, pero hay algunas personas que con esas acciones suprimen las acciones de los inquilinos. Bueno, la más importante es que en el Distrito de Colombia tienen el derecho a organizar una asociación de inquilinos. Por lo tanto, el dueño no puede ponerse en la comunidad para decir que no se tiene que reunirse. Si le desea pasar esa asociación, por favor, contáctenos a nosotros si nosotros íbamos a resolver ese problema. Como inquilinos en el Distrito tienen el derecho a organizar. Ahora, los inquilinos creen estas asociaciones por varias razones. Uno, su construcción está en un proceso de TOPA, en algunos momentos se encuentran en un proceso de TOPA que va a ser comprado. Por ejemplo, el apartamento y el edificio, y también algunos asuntos en el apartamento que tienen que ser manejados por los miembros. Tiene que haber un cuerpo unificado, alguien que vaya a hacer las negociaciones y las conversaciones con la administración. Estos son los equivalentes de por qué es que tenemos asociaciones de inquilinos, y una manera increíble de proteger los derechos de los inquilinos para la vivienda accesible en el Distrito de Colombia. Con las asociaciones de inquilinos, necesitas manejar las expectativas de los inquilinos. Muchos de los tenentes piensan, oh, tengo una asociación de las asociaciones, y por lo tanto, ellos son los jefes y los jefes. Eso ocurre, y tenemos que asociarles a ellos. No, yo sé, estamos todos smiling porque sabemos que es verdad. Esto no es el caso. Las asociaciones de inquilinos es una persona y hay una necesidad de crear este cuerpo, hay que escuchar las quejas de las razones en su edificio. Tienen su propia agenda, y tenemos que dejarle claro que no, tú representas toda la comunidad, toda la propiedad, tenemos que clarificar esta situación. Ellos no se crean automáticamente. Ah, sí, asociaciones de inquilinos, facilito, rápido, listo, vamos y presentamos algunos documentos y estamos bien. No, 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 es mucho trabajo, la gente tiene que trabajar bastante, y si tienen otro trabajo, es como si estuvieran trabajando dos trabajos. Y quiero que sean realistas, van a tener que trabajar fuerte para mantener, para crear y mantener la asociación de las asociaciones. Y la última cosa que quiero decir es la membresía. Se otorga la membresía. Tienes que chequear los estatutos. Puedes crear los estatutos y identificar los procesos de cómo te vuelves un miembro. Alguna gente se confunde con esto y dicen, oh, vivo en este edificio, este edificio tiene una asociación de inquilinos y soy miembro de la asociación. Esto no es verdad. Tienes que adquirir una membresía. Algunas requieren unos pagos que se tienen que hacer, así que tienen que estar familiarizados con los requisitos que tengan las asociaciones inquilinos. Preguntas. Vivo en un edificio donde ejercemos nuestros derechos de Topa, de la Ley Topa, y nosotros trabajamos en colaboración con una organización sin ánimo de lucro. Y cuando el documento iba a ser firmado, encontramos que nuestro presidente electo decidió que ella no quería compartir esta información. Toda la información se la entregó a ella y ella no la compartió con la Junta Ejecutiva. La Junta Ejecutiva vino a mí y me dijo a mí que ellos no sabían, que no habían sido puestos al entendimiento, al conocimiento de que esta información no se había presentado. Así que esto fue un secreto que ella mantuvo y ella fue sacada de la oficina, se hizo una votación. Nosotros legalmente estamos obligados a continuar con esta tercera parte, una organización sin ánimo de lucro. Cuando la sacamos de la oficina, la administración de la tercera parte, la organización sin ánimo de lucro, ignoraron nuestra votación, la votación que hicimos, y la mantuvieron a ella en la oficina, en su puesto. Por tres, perdón, por diez años. Oh, esto es un caso individual y me parece que deberíamos hablar de este caso individual, privadamente, y ver qué podemos hacer nosotros. Y yo no quiero demorar la presentación, y correrlos más en el calendario, y vamos a hablar de esto en privado. Ahora háblame de cómo creamos una asociación de inquilinos. Primero, ¿cuál es el interés de la asociación? O si hay un interés de crear una asociación. Porque lo que no queremos es decir, voy a crear una asociación, tengamos una reunión, y nadie se aparece en la reunión. Van a necesitar ustedes la comunidad para tener una asociación de inquilinos sostenida. Quieren que estén comprometidos, que converse en los inquilinos, que esté ese sentimiento de vecindad, y tratar de identificar que hay un grupo de personas que está dispuesta a asumir esta posición de liderazgo, y que ese sentimiento se comparta con los otros inquilinos. Si usted tiene ese interés, encuentras a las personas, la próxima pregunta a responder es, ¿decides incorporarte o no incorporarte? Y hay otra sesión que está en los estatutos, que vamos a entrar a hablar más sobre los estatutos, y en cómo crear los estatutos, que incluir en los estatutos y las descripciones acerca de este proceso. Las cosas que ustedes van a querer analizar, si quieren ser incorporados o no incorporados, como una asociación de inquilinos, son las ventajas. Los límites, la responsabilidad, la administración y la organización. Si te incorporas, estás actuando como una organización sin ánimo de lucro, y hay ciertos requisitos. Y esos son los requisitos. Al mismo tiempo, es una de sus desventajas. Vas a tener que estar pagando unas dos cantidades de dinero, creo que son aproximadamente 80 dólares, y hay otras circunstancias dependiendo del BCRA que puede ser que se termine pagando más dinero, más de los 80 dólares. Otra queja es el cumplimiento. La alcalde requiere un reporte cada dos años de las acciones de la asociación de inquilinos en la manera como están gastando el dinero. En mi opinión personal, siempre me voy con la opción de la incorporada, porque las causas positivas son mayores que las negativas. Quiere decir también que incorporados tienen una intención de sostener y mantener la asociación de inquilinos. Ahora, hablando de este proceso, mirando y analizado la parte de ser una organización sin ánimo de lucro, hay casos inusuales de acuerdo con los fondos y la propiedad. Ser una corporación es mucho más simple, ¿no? Sí, es verdad, pero creo que una de las opciones que la gente tiene que enfrentarse es si quieren ser, ¿qué quieren ser? Siempre es probable que se den que sientan unos artículos o estatutos para incorporarse y llegar a ser una corporación. Es mucho más fácil que si los derechos, que sus derechos se respeten si usted no es parte de una corporación. Y luego vienen otras cuestiones al momento de disolverse, algunas cuestiones financieras y otros dolores de cabeza si usted no va a querer incorporarse. Pregunta, ¿pero hay algunas reglas también para hacer una organización sin ánimo de lucro? Bueno, son puntos de ustedes muy importantes que está mencionando y que deben ser considerados. La segunda cosa que se tiene que hacer es... Después de que usted presenta los artículos de la corporación, o cuando se presenta los artículos de la corporación, hay tres cosas que tienen que identificar. Un corporador, un agente registrado y al menos algunos de los directores. Tiene que tener esos tres personas, porque cuando se registra, van a ser la persona de contacto con la DCRA. Una vez tienen la corporación, llevan una reunión a cabo, escogen y eligen a sus oficiales y establecen los estatutos. Algunas veces las asociaciones pueden tener comités y subcomités para crear estos estatutos. Con el equipo siempre es importante identificar los roles del equipo. Si no identificas los roles del equipo, van a tener caos. La razón por la que van a tener caos es que la gente no sabe cuáles son sus responsabilidades ni cuáles empiezan y terminan. Así que, identificar el equipo. Tu equipo, la asociación es muy importante. El primer equipo es la Junta, que es el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero. Si el presidente prepara la agenda, asignas tareas y responsabilidades, actes como el oficial de la asociación. El vicepresidente asume los jueces, si el presidente es de la forma, se desplaza y también puede chairar comités especiales. El secretario es el trabajo de la grupo, se enfocan en mantener la record, las reuniones, las agendas, las agendas, las agendas, las agendas. Ellos son los que creo que es la gluja de la asociación. Porque tienen que tener la palabra, tienen que recordar todo y seguir en todo. Y la falta es el tesorero, que es la gestión financiera, y ellos, de supuesto, el tesorero maneja todo, como he dicho antes, la parte financiera. Ok. La sustentabilidad. ¿Cómo sustentas una asociación? Una, reuniones regulares. Dos, buena comunicación internamente y externamente. Transparencia, mantenimiento, buenas finanzas. La razón por la que tengo buena comunicación ahí porque eso puede ser el desplazamiento de todas las agendas. Como mencionó el presidente, su presidente no va a comunicar con el resto de la board o el resto de la asociación. No va a funcionar. Necesitas tener una comunicación abierta. Necesitas notificar la asociación de lo que está pasando. Y también la Junta necesita escuchar la asociación para escuchar cuáles son sus problemas. También, cosas que la comunidad en realidad son las cosas que debemos hacer regularmente. Prega si necesitas tener una reunión regular. Todos hemos estado en reuniones donde nos sentamos allí, hablamos y no hay nada productivo que va a pasar. Si hay una reunión que puede solo tomar lugar por un e-mail, envía un e-mail en vez de tener un e-mail. Por supuesto, si necesitas cosas que haya que informar y no tener que tener una reunión para cosas mejores. Así que es importante pensar, ¿de verdad necesito tener esta reunión en este momento? ¿O puedo usar otro medio de comunicación alterno que sea más fácil para resolver los problemas? Porque si usted va a ganar participación, si usted comprende que otras personas tienen una vida aparte de la asociación. ¿Cómo comunicarse de manera efectiva? Es importante y la clave oponente es preparación, order, record, y keeping. Estaba enseñando la presentación de la self-representación de los agentes. Y la va ayudar a comunicarse a usted efectivamente. Con la preparación, order, y record, y keeping. Preparación está bien antes de la reunión. Quieres que establecer la agenda. Quieres que reservar el espacio de reunión. Porque si no tienes un espacio, o si tienes un espacio tan pequeño, y tantas personas van a aparecer y ser un confortable, van a concentrar en su miseria y lo que están hablando de. Quieres que usar esa agenda para establecer objetivos. Y, por supuesto, por preparación y dar tiempo para preparar la agenda. Eso dará el secretario el tiempo para poder notificar a todos sobre el evento. Y de que se va a hablar. Porque lo que suena y suena es que si haces toda esta preparación y solo una persona aparece de una 50-membro de una asociación. Quieres asegurarse de que su trabajo o su gran esfuerzo sea recompensado con una asistencia grande. El día de la reunión, esté a tiempo, esté abierto. Revise la agenda. Concéntese en la participación. En este momento en mi oficina, donde no podemos ayudar a los tenants. Pero ayudamos a los tenants solo por escuchar lo que su problema es. Y les informamos que, perdón, no podemos ayudar. Pero en mi opinión, creo que los tenants todavía se sienten que salieron de algo. Porque sabían que alguien ha pasado 15 o 20 minutos solo para la oportunidad de ser escuchado. Ahora, con las asociaciones, tenemos personas que le gustan el micrófono, que quieren hablar por horas, que les encanta el micrófono en nuestras reuniones, que no quieren acceder el tiempo a otros. No digo que le den el micrófono a una persona que hable todo lo que quieran, sobre todo lo que quieran. Pero sea razonable en darle tiempo a todos. Y de nuevo, con preparación, recuerda que los juegos son ganas cuando practicas o preparas. Y siempre se ganas cuando uno se prepara con tiempo y se ejercita. Yo soy un fanático del fútbol americano de los deportes del fútbol. Los Patriots rehearsaron ese juego en práctica sobre cómo se van a defender. Y así que cuando eso sucedió, con el disfrutamiento de New England y el desmay de todos los Estados Unidos, ustedes ven que los Patriots ganaron el campeonato de fútbol americano porque se prepararon y se entrenaron. Esto es la mejor manera para poder trabajar en un grupo. Orden, seguid la agenda. Si alguien está ramblando, politely les pérdela. Si no lo pérdela, adresa eso en las porcentes. Adresa eso con ellos diciendo que queremos tu participación, pero necesitemos que usted trabaje con nosotros y no contra nosotros. También asegúrate de que en las reglas internas hay reglas en los reglamentos y los estatutos. ¿Cómo te vayas a la decisión? ¿Cómo votas? ¿Cuándo votas? ¿Quién vota? Estas son las preguntas que quieres en el orden de tener. Y, por supuesto, el mantenimiento de la votación es genial. El mantenimiento de la votación es todo lo importante. Es importante para hacer el seguimiento y también para que cuando se tratan de asuntos de contabilidad podamos hacer el seguimiento. Si nosotros decimos, por ejemplo, una vez, en algún momento vamos a crear este comité y después, ¿dónde está el comité que se creen? ¿Quiénes son los miembros? ¿De verdad estamos trabajando con eso o no? Y pienso que si mantienes a las personas en cuenta, vas a recibir un gran seguimiento. Y lo siento por mirar mi teléfono. Mi esposa está esperando a su primer niño. Ella está en el hospital ahora mismo, así que quiero asegurar de que no tengo que dejar de dejar de dejar de dejar. Así que... Y la última cosa que quiero mencionar con respecto a las decisiones y audiencias, son tres Ds. Discutir, decidir y dividir. Discutir, por supuesto, discutir el tema. Decidir, decidir, votar, dividir. Divide el trabajo. No todo el mundo puede hacer todo el trabajo. Todos creemos que podemos, pero no podemos. Tenemos que agarrar a todos. Tenemos que defender unos de otros, y no todo el trabajo recreado de una sola persona. Yo puedo hacer mi trabajo, pero no puedo hacerlo sin la ayuda de mis compañeros. Porque ellos están poniendo sus propias presentaciones. Ellos tienen un valor valioso para mí para mirar. Ahora, las desventajas de las reuniones y asociaciones de asociaciones. ¿Es esta reunión necesaria? Como mencioné, pregunta esa pregunta. No podemos perder el tiempo de las personas. Ya lo han mencionado. Las agendas personales. Estoy seguro de que todos tenemos historias donde estábamos en un equipo, y alguien estaba en contra del equipo porque tienen su propia agenda personal. Lo que quiero asegurar es que usted puede tener un interés propio, porque su agenda no puede por encima de lo que quiere el equipo. Porque si este es el caso, usted va a estar chocando con la asociación de inquilinas y el conflicto va a llegar. La falta de comunicación. y esto va a afectar tu percepción. Y quiero que sepan mi opinión. La percepción es lo más importante para la realidad. Hay muchas veces en que si tú piensas, ok, si esa es la persona más chévere y buena gente, dicen, no, si mi percepción es diferente y que no quieren ni siquiera ir a hablar con esta persona. Lo importante es entender la percepción, lo que realmente es la realidad y lo que tu percepción te está nublando la realidad. ¿Y cómo van ustedes? ¿Esta es información útil para ustedes? ¿Vamos en buen ritmo? Bien. Ahora, wait. ¿Qué significa wait? Nosotros estamos en esto juntos. Y esto es lo que tienes que conseguir. Sin importar la dificultad, sin importar lo bueno que las cosas van, tienen que darse cuenta. Estamos juntos. En esto estamos juntos. Estamos en el mismo equipo. La junta es un equipo. Están unificadas para representar a la asociación. La asociación también es un equipo, unificada para representar a la residencia. Y cuando estés en un equipo, recuerda la Rua Golden. Trate a los demás de la manera que quiere que lo traten. Y asegúrate de que tratas a todos con respeto mutuo. Puede ser que no quiera a una persona, y sabemos a las personas que no les gusta, pero seguro que los respetamos. No quieren algunas veces tener un buen trato, pero esperamos respeto. Respeto es la base de la comunicación. Hay que respetarlo. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace un equipo ser bueno? Lo que hace un equipo ser bueno. Lo que hace un equipo ser bueno. Bueno, tengo diferentes equipos. Tengo Avengers acá. Superman y Batman. El equipo de Capitals. Y el equipo de Capitals. De Hawking. Aquí también tenemos el equipo. Si pudieras... Dennis, ¿puedes venir un seco? Mi esposa está llamando. ¿Puedes hacer un recorrido de lo que es un buen equipo? ¿Puedo? ¿Puedo? Y voy a volver. ¿Puedo? Excusezme por un segundo. ¿Puedo? Vamos a ir y vamos a ir. ¿Puedo? Buenas tardes. Mi nombre es Domas Taylor. Y soy el que va a reemplazar al presentador en el día de hoy. El concepto que estamos haciendo hoy es explorar qué es un equipo de trabajo, ¿cierto? Tenemos estos cuatro ejemplos. Voy a empezar con esta persona aquí. Es muy conveniente empezar con él. ¿Qué hace un buen equipo ser bueno? Un grupo de personas que se pone juntas con un objetivo. y que encuentran en su diversidad las habilidades para trabajar juntos. No tiene que ser muy especializado. Es simplemente que tenga claro el compartir responsabilidades. Entender su participación y el rol que juegan. y que, sobre todo, aprecien y valoren su papel y su participación. Bueno, para ahora. Así que... Pero podríamos tener un nuevo bebé la próxima semana. Así que... Gracias, Domas. Por favor. Problemas, complicaciones. Bueno, sigamos hablando. ¿Cuáles son características? ¿Qué características dijo usted? Básicamente dijo que un objetivo unificado. Unificado. ¿Qué otra característica sería un buen equipo? Diversidad es otra característica. Respeto por otros miembros del equipo. Hay, por ejemplo, otras funciones que son muy importantes. Por ejemplo, el lanzador en un equipo de básquetbol es muy importante. pero los otros jugadores tienen otros papeles muy importantes. Otros comentarios. Compartir responsabilidades. ¡Bien! Que todos estén en sintonía, informados en la misma página. ¿Caraacterísticas, por favor? Sí, señor. Bueno, déjeme pensarlo. Todo lo que dijeron está bien. Voy a regresar a hablar de lo que veo en mi edificio. La gente que no sabe cómo hacer cosas, no quieren admitir que no saben y no buscan ayuda para aprender las habilidades, para hacer las cosas correctamente. Así que por eso digo que uno de los valores es ser honesto, dejar claro y reconocer lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Asumir una posición de liderazgo y recibir un entrenamiento necesario y la educación. Por ejemplo, llevar a cabo una reunión. Cómo liderar una reunión. Cómo tomar notas. Cómo contar el dinero. Todas estas son las cosas que a menos de que no hayas sido educado, no tienes esas habilidades. Y tienes que dejarles saber a las personas. Si no lo sabes hacer, pues que no lo sabes hacer. Podemos encontrar características similares en todas estas figuras. Creo que la comunicación abierta. Voy a hablar de los Celtics. En este caso, como ustedes pueden ver en la figura, todos se están comunicando allí en la cancha. Cuando estás en el equipo, necesitas comunicarse. Necesitas saber quién es dónde. Lo que está haciendo es que el caballero hizo un gran punto aquí. Algunos pueden tener unas grandes habilidades para ciertas cosas y otros para otras. Así que identificar los roles, como mencioné al principio, es de verdad muy importante. porque pueden identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son los beneficios que podemos obtener de cada quien. Escuchar también. Si usted no escucha, eso va de nuevo contra la efectividad de la comunicación. Como usted ve, estos equipos que están aquí, ya sea que están jugando un campeonato o están salvando al mundo de los supervillanos. Lo que se puede ver en la Corte, lo que se puede ver en un universo que puede ayudar a ellos. Y así, por tomando esas cosas, esas características, traten de tener eso. Traten de construir una comunicación abierta con el compañero y la asociación abierta con el compañero y la asociación de romper el bien y de conocer a todos y cada uno en la primera reunión. Si no se conocen quién es el siguiente día. Pero también sé que toma tiempo. Seré honesto. Yo me mudé hace dos años acá. Empecé a trabajar con la oficina de los ofensores de los inquilinos. No conocía nada de DC. Pero empecé a tener buena comunicación con mis colegas y en mi oficina. Ahora sí quiénes son. Ellos me conocen. Yo los conozco, saben que pueden confiar en mí y yo confío en ellos. Pero ellos saben lo que pueden esperar. Y toma tiempo y está haciendo eso. Pero ellos no sabían que todos sepamos quién es quién y cómo nos manejamos, porque de esa manera sabemos qué podemos obtener de cada uno. Y yo escuchaba lo que ellos decían y ellos escuchaban lo que yo tenía que decir. Así que como individuos pudimos entendernos y escucharnos unos a otros. ¿Vamos bien con el tiempo? Creo que sí. Los equipos fuertes son capaces de superar el conflicto. Y esto es una de las cosas en las que yo me quiero concentrar en los próximos dos minutos. Está bien tener un conflicto. Van a expulgar un conflicto. Van a haber diferencias de opinión. Pero si no se comunica y no entiendes de dónde viene cada persona en esa junta, entonces esos conflictos van a poder destruir su asociación, porque entonces las tensiones van a ir en aumento y las agendas se van a complicar. Entonces, a veces hay un riesgo de que las asociaciones vayan creciendo los conflictos. Así que nosotros tenemos que entender que en otras asociaciones se basa mucho en cómo comprender la situación de la asociación. y cómo presentar los argumentos para que sean bien entendidos o percibidos. Hay tres puntos en los que hay que concentrarse entonces. El proveedor de la vivienda tiene obligaciones con respecto a usted. No debemos ver esta relación como una barrera entre uno y el otro, sino que también tenemos que asegurar que la compañía que maneje el edificio esté a las alturas de su frente. La segunda cosa es el poder servir y prestar servicio a los inquilinos. El propietario y la persona que maneja la propiedad, la compañía, para ellos es un negocio. Y en DC, a veces, usted vive allí por toda una vida como un inquilino, porque usted no tiene la capacidad para comprar en algún momento. Entonces, esto hace que seamos muy sensibles con respecto al tema. La segunda cosa es la segunda cosa emocional. Es porque el tenente tiene una conexión con el inquilinato. Es quizás una de las leyes más emocionales que existen. Este es el sitio donde el propietario ve esto como una propiedad y usted lo ve como parte de su vida. La idea es que usted quiere vivir confortable. Así que hay muchos sentimientos involucrados por parte y parte en este tipo de relación, en este tipo de negocio, en estas leyes que rigen la relación del inquilino con el propietario. Así que es importante estar apegado a la ley para poder aplicarla perfectamente. Estuve en una reunión en donde había muchas reuniones envueltas y la situación que afectaba a los inquilinos eran los elevadores que no estaban funcionando. Y esto estaba sucediendo y afectaba a la asociación de inquilinos, pero el propietario o la compañía que manejaba alegaba que costaba muchísimo dinero la reparación. Entonces, ¿tuvo que decidir cómo podíamos manejar la situación del elevador? Porque había personas de edad avanzada que necesitaban utilizarlo para bajar el lavado, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo iba a estar durando la reparación? ¿Cuántos meses en específico? Seis meses, quizás, ellos fueron capaces de comunicarse con la otra parte. Y pudimos manejar la comprensión de una reparación de seis meses. La compañía que manejaba el edificio fue capaz de solucionar la situación y de cubrir las necesidades para que éstas fuesen cubiertas. Los conflictos entre la asociación y la junta. Y esto tomo una inspiración profunda porque esto sucede muchísimo. Es como los casos que usted ve en el Dr. Phil, Jerry Springer, es un montón de personas de la juventud. Son cosas de todos los días. Lo que yo he visto en una asociación de incluidos que se parecen mucho a estas situaciones es que, cuando fue creada la asociación, los miembros de la junta eran todos amigos. Eran todos parte. Estaban complementándose unos a otros. Y de repente, ahora, después de los años, estaban compitiendo unos con otros y teniendo problemas unos con otros. Así por eso es que siempre pensamos que es importante entender cuáles son las metas de cada uno, conocer cada uno al otro y metas a la cual es la responsabilidad de la tienda. Si realmente aparecen conflictos entre la junta y la asociación, está bien tener desacuerdos, pero lo primero que tienen que saber es cuál es la parte que va a hablar, quién va a hablar. Cambiar la percepción. Cambia la percepción. Cambia la percepción. Ya le dije, la percepción puede alterar la realidad. Esto no es la realidad. Trata de ponerte en los zapatos de esta persona lo que están experimentando. Y sobre todo, sea muy directo y claro. Hay mucha gente en el día de hoy que le da miedo hablar. Denle la oportunidad a las personas de que hablan. Denle la oportunidad a la gente de ser claros y directos. No cuál era el problema de los años anteriores. ¿Cuál es el problema que tienes ahora? Sé claro. Sé directo. Y evita los asuntos personales. Si haces que el conflicto se vuelva personal con los miembros de la junta, con el presidente, luego van a tener problemas con el vecino, luego con el presidente de la junta. Y luego se rompe la junta de la asociación de inquilinos. Si tienes un asunto pendiente, un problema con alguien, confrontalo. No empieces a gritarles. No empieces a insultarles. No empieces a hacerles la vida difícil. Dice, mira, tú me dijiste esto en la reunión. Quiero que lo hablemos. Este no es el caso. Este sí es el caso. Por ejemplo, si yo tenía mi celular y no te dije y no les hubiera dicho que yo tenía mi celular, ustedes hubieran dicho, ¿qué está haciendo este presentador? No se está concentrando en la presentación, pero me comuniqué con ustedes. Fue directo y claro. Les dije qué es lo que estaba pasando con mi esposa. Y quería que ustedes supieran. Fue claro y directo. Si ustedes hacen esto y son claros y directos, van a pasar por encima de los conflictos. Y quiero que la gente se dé cuenta también que es muy fácil y está bien tener males entendidos. Es muy normal. Es importante, de hecho, comprender que cada persona tiene que ser escuchada. Que cada persona tiene la oportunidad de su opinión. Si no hacen esto ustedes, la asociación de inquilinos va a ser insostenible porque van a empezar a buscarse agendas personales, intereses personales. Y esto va a ser una desventaja en espiral para la asociación. ¿Tiene una pregunta? Ah, me encanta tu frase. Estamos en esto juntos. No estoy tomando el crédito por esta presentación. Y eso es algo para recordar. Y sí, es verdad. Es algo que tenemos que tenerlo siempre presente en la mente. Nosotros estamos juntos en esto. Cosas para recordar. Comunicación abierta. Por favor, oiga y escuche. Oiga y escuche. Acuerde. Un equipo de trabajo con un buen miembro equipo de trabajo sabe escuchar. Tenga reuniones eficaces. Recuerden preparar la reunión. Preparación y orden. Preparar una agenda. Establezca los objetivos. Tenga en cuenta lo que la gente va a hablar y lo que se va a hacer después. Orden. Tenga orden. Estatutos. Revise los reglamentos. Revise las reglas. Asegúrese que todos estén en sintonía. Y tengan un registro. Tomen muy buenos apuntes. Muy buenas minutos. Tenemos aquí en la mesa ejemplos de cosas que ustedes pueden hacer de cómo llevar las reuniones. Queremos que los inquilinos tengan asociaciones que tengan reuniones efectivas y eficaces. No voy a ser yo el que le voy a decir a ustedes, hagan las cosas así, ni voy a ser el que va a llevar a cabo la reunión. Voy a verlos a ustedes y quiero que ustedes tengan reuniones efectivas. Voy a estar ahí observando. Voy a estar asistiendo. Pero yo no voy a ser el que va a llevarse la responsabilidad de la reunión de inquilinos. Pero recuerden, estamos en esto juntos. Somos un buen equipo. Y nuevamente la asociación de inquilinos es un equipo, un grupo de personas. Muchas veces hay algunos asuntos en la orientación, gente quejándose de algunas situaciones dentro de sus unidades y apartamentos. Luego haces esta presentación y comunicas esto a la administración. Y luego nosotros, por ejemplo, le pedimos a los inquilinos opiniones y están experimentando los mismos problemas para luego establecer en el calendario quién es el equipo del trabajo que va a venir y metódicamente va a revisar cada unidad. Otras cosas que le gusta es que, por ejemplo, que no hay suficientes conectores eléctricos en los estacionamientos. Si el agente de mantenimiento tiene que utilizar una extensión o un cable de extensión para aproximadamente 230 pies. Y estamos en todo este proceso en estos momentos. Y esto es parte de las escaleras también en nuestra unidad. Nosotros tenemos una fuerte colaboración y esto se pudo corregir inmediatamente. Pero si esto no pasa dentro de una semana, hay que ser flexible o hay que contactar al departamento de volveros o tratar de llegar a contactar a una agencia externa. Yo creo que una de las cosas más importantes es comunicación, preparación y documentación. Tengan en cuenta de estas tres cosas que son importantes y les van a ayudar a ganar el juego. Recuerden que esto es importante no solamente para su asociación, sino para la vida también. Cuando ustedes están llevando a cabo estas reuniones de la asociación de inquilinos, es importante que utilicen estos tres principios básicos. Si no preparan y les va a dar credibilidad. Si no preparan las agendas, va a ser una pérdida de tiempo. Va a ser una broma realmente, si no se sabe de qué se va a hablar. Vamos a darle la palabra a los participantes. Usted habló de cómo crear más capacidad y la retención. Empiezan con tres personas las reuniones, gente súper apasionada. Ella hace parte de la reunión, ella hace parte de la reunión y ella también. ¿Cómo mantenemos el interés de estas personas y cómo expandimos esta capacidad? No quiero tres, quiero veinte. Creo que esa es una gran pregunta. ¿Cómo construye usted una asociación de inquilinos efectiva? Si usted empieza de dos a tres, empiece a construir a partir de allí. Empiecen a conocerse. Ustedes son cinco personas que empezaron. Conózcanse bien. Asegúrense de estar siempre en la misma página. Y traten de entonces expandirse y proyectarse. Si quieren hacer eso, hay muchas maneras para hacerlo, para conseguirlo. Por ejemplo, tener volantes, hacer reuniones de helado, fiestas dentro del edificio. Todo el mundo quiere y le gusta poder comer gratis. Esa es una manera de hacer que la gente se acerque. Esto es lo que hemos hecho. Esto es lo que queremos hacer y así ir incorporando más personas. Esa es la manera de poder hacer que crees una asociación, alcanzando al resto de la comunidad, tocándola directamente. Siempre tratando de estar, yo como coordinador de educación de la Defensoría de Inquirinos, siempre estoy tratando de pensar en nuevas maneras de incorporar personas a las asociaciones. Correos electrónicos, comida gratis, con fiestas, reuniones, por favor, acércate. Tratar siempre de comunicarse también de manera personal con cada uno de los inquilinos. Ven a la siguiente reunión. Algunas cosas que menciono en la presentación es que en las reuniones, pregúntenle a las personas también. Usted piensa que necesitamos tener una reunión para estos propósitos, entonces usted puede decidir, no, ver, quizás lo puedo hacer por correo electrónico. Y así usted va ganando interés en las decisiones porque ellos se dan cuenta de que usted no está haciendo perder tiempo por cosas que pudiesen manejarse de otra manera. Para poder lograr que las personas se vean más involucradas, es que sepan de a qué se dedica la asociación, qué es lo que están haciendo, y tratar de alcanzarlos por todas las vías posibles. Puede ser un trabajo que no diste tiempo, pero siempre vamos a buscar nuevas maneras, maneras distintas, y evaluarlas a ver qué tal van funcionando. ¿Cómo usted logra hacer para que se mantenga el orden en la reunión? Si una persona toma un tema y empieza a hablar y hablar sobre un tema, y entonces se forma allí un pandemonium porque otras personas quieren opinar al mismo tiempo. ¿Cómo lo maneja? No es una respuesta fácil. Lo que yo haría es, yo he estado en reuniones incluso en nuestro equipo porque tenemos personas que les gusta hablar mucho a veces, y lo que hacemos antes de cada reunión es que fijamos las reglas de la reunión antes de empezar. Decimos, recuerden estas reglas, cada persona tiene cinco minutos para hablar y tiene que hablar sobre el tema. Si usted no está sobre el tema que estamos hablando, vamos a tener que cortar su intervención y avanzar. Nosotros queremos oírla, y cuando usted participa, entonces usted está consciente de cuáles son las reglas. Siempre va a haber un poquito de estira y encoge, pero de esa manera nosotros podemos manejar la reunión de mejor manera. Recuerda las reglas que nos pusimos de acuerdo al principio. Yo no soy la persona mala aquí, simplemente estoy haciendo que se respeten las reglas que todos acordamos. Así yo lo haría al empezar la reunión, establecer bien claras cuáles son las reglas de participación, y después participar activamente en reforzar esas reglas. ¿Pregunta fuera del micrófono? Creo que depende de la asociación. Sí, la pregunta es, ¿usted necesita un sargento mayor allí ocupándose de coordinar las reuniones? Yo creo que usted necesita ver también cuál es la participación que hay en una reunión. Si usted ve que hay muchas personas un poco agresivas que están demandando, quieren intervenir, sería excelente. Entonces, que cuando usted comience la reunión, usted diga, «¡Mr. Dudek, es el sargento mayor hoy! Él va a estar encargada de aplicar el manejo del micrófono. Hoy va a ser esta persona. Él es mi sargento mayor para esta reunión». Y de esa manera poder establecer la manera como van a participar. Quizás no funcione, pero podemos tratar. Solo nos quedan dos minutos más, porque quiero que ustedes puedan participar en la actividad del intermedio. Y también hay otra presentación. Yo quería mencionar lo que es manejar una reunión productiva y el test sargento de armas que hablamos antes. Yo siempre tengo mis reglas establecidas de cómo respetarnos todos juntos cuando estamos en una reunión, cómo manejar nuestras opiniones. Las tengo por escrito. Así que cuando llega ese momento en que mi reunión pierde el orden, yo en la presentación inicial también especifico cuáles son las reglas iniciales. Y tengo entonces dos personas, una en cada en cada costado del salón, que me están apoyando y le están recordando a las personas que ustedes se comprometieron con estas reglas al comenzar. Y entonces estas personas que están a los lados del salón se acercan a la persona que está interrumpiendo, no están actuando de acuerdo a las reglas y le recuerda cuáles son las reglas básicas que tenemos fijadas para poder actuar. Y yo simplemente lo interrumpo y le muestro la hoja. Recuerde cuáles son nuestras reglas básicas aquí. Y eso hace que la persona generalmente entienda que debe mantenerse ajustada a las reglas. Hay que acostumbrarse a veces a interrumpir a ciertas personas. Lo hacemos también como profesionales, así que lo entendemos claramente. Lamentablemente. Lamentablemente. autoprans scoing. Los meras. Casixto, sentada a behinderiny movigilidad. Y los recicli Bezos en intereses. Gracias.